hola chicas nos acaba de llegar este producto de itati que ustedes lo conocen o han escuchado hablar del blanque a culo vamos a ver cómo viene el producto miren el producto viene así con su palita y este es el botecito y vamos a ver la textura del producto miren chicas lo vamos a estar probando y les voy a dejar saber que tal funciona ok estarán pendientes de nuestros videos le voy a quitar el filtro para que ustedes miren la calidad del producto ok la textura es muy se siente muy humectante pero vamos a probarlo si ustedes gustan comprar este producto les vamos a dejar el link en este videito para que ustedes puedan obtenerlo